Durante San Luis de la Herradura han perdido la vida 12 personas, el día de ayer. Y ahora son 12 también aquí en Zuletán, Puerto del Triunfo, invocando al pueblo de un solo abocando a Occidente. Están reportados 24 muertos, hay uno más en el Puerto del Triunfo y la Libertad. Y después vamos allá por Congo, en la Laguna de Chusaspeque, y un solo abocándome Tapán, y el Colorado ahí también ha muerto. ¿Y cómo le ha pasado la lluvia? Hemos pasado muy felices, en que ya sufriendo, hambre, juntamente con los soldados de allá de Iraquíes y PNC, estamos con la impotencia de un solo ayudarle al país, ayudarle a comer, que sea con granos básicos, que sea con rutitas y todo, y la comida acaba de pasar un pica, que viene el cantón de la Loma de los Gustales y ahí le lleva comida a sus amigos allá, San Luis de la Herradura. ¿Para allá iban? Para allá van ahorita y han bajado, ahí llevan tamalitos, llevan todo. ¿Y dónde venís? Yo vengo de aquí, de San Pedro de Norco, y me dirijo a mi cantón, Hacienda Vieja. ¿Y dónde pasaste la lluvia? Yo le he pasado durante un techo en donde vino de Italia a Alemania. ¿Y su alcalde no le ha llevado víveres allá a su casa? No me ha llevado nada. ¿Por qué? Porque como dicen que yo tengo dinero, no tengo, sino que gracias a Dios que tengo mi casa. Si me hunde la mar y la laguna de España, entonces espero más y vos que me lleven un solo para allá. ¿Y sos millonario? ¿Y sos millonario desde Colombia? Vamos a tomar un techo de la putilla, ya lo he dejado, ya lo he dejado, ya lo he dejado. No, pero mirá, no te dio frío. No, no, padre, ya pedirte un favor. Porque ahorita le llevo una carpeta que me cubra lo que es la nieve. Porque como hay zarco, yo venía desde Alegría, y yo solo llegué a Cuguay. Yo creo que no me gusta, y yo solo ver a mi país, que todo lo que sea, este mi país, ojalá no venga, y yo solo la mar, porque entonces ahí va a ser igual en Cuguay. ¿No necesitas ayuda ahí abajo? ¿Cómo no? Con mucho gusto necesito la hora que llegan donde mi madre, mi familia y todo ¿Qué les falta? Nosotros necesitamos ayuda de cualquier país que venga y somos del extranjero y tranquilo Pero si yo haga, si les digan sorry for you, al lado de mi friend No, pero en inglés, en inglés da el mensaje pues para todos los extranjeros Porque yo les digo, no les digo, les digo, ¿cuál estáis mis hijos? ¿Qué hora es? A la hora que me estoy informando contigo Y voy a firmar allí en un país mucho de Nueva York y Los Ángeles, California Para esperar a Clinton y a Obama que por favor, que se colaboren solo con todo el ejército en mi país Para verles que vengan los aviones, más llenos, y un solo para ayudar Y así mi madre, mis sobrinos y todo van a comer Porque la situación está yuca Porque hoy está sufriendo el frío, ya tanto, hasta los animales están muriendo ¿Por qué? ¿Están matando algunos? Porque ya donde las ringas le murió un chivo y yo lo voy a enterrar Yo no llevé la carne porque no me gusta dar carne a los venenos Yo creo que no Ahí te vas a ver Buenas tardes ¿Y qué más? Amén, por favor Yo necesito un solo ayuda, un solo con Obama Y si pregunta, licenciado Sergio Orellana Pues mi licenciado don Solo, y si él pierde las elecciones Estamos con el capitán Boláñez Ramírez También estamos también ahí con, tanto que van para la alcaldesa Y con Mario Tenorio, el gana, el gana, no sé cómo está la situación El gana es de comer yo en mi casa Y tengo donde comer Y te la has echado Explícate En la entrevista, tirate el mingo, de un solo Salud, buenas tardes ¿Y cuál es el candidato de su predilección? No tiene Para mí, ahorita están regalando ¿Cuál es el candidato de su predilección? De mi predilección de un solo O sea, mi partido más es el capitán Boláñez Ramírez Y será de un solo el más felicidad Es mi primo, es mi tía, allí está Ramírez Si no perdemos o ganamos Hay que bella Pero de todo, hoy que ha pasado Ya tenemos mil pa, tenemos todo donde comer Y primero Dios Ahora más fuerte que nunca entonces Y así es que más nunca que fuerte